Pues ahora tengo en mis manotas esto que es el Moto G205G, vamos a abrirlo y a ver qué hace y qué no hace. Hola, mi nombre es Javier Matuk, gracias por ver este video. Me llegó este que es el Motorola, bueno, Moto G200, es el más alto de la nueva gama que lanzaron hace unas cuantas semanas. Por ahí tengo otro video de otro de los modelos, a ver si le atino y es aquí. Espero atinarle otro de los modelos que lanzaron, que es más chavito, es el de, digamos, el tope de gama de esta línea, de esta gama de Motorola, que es como la gama media alta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver primero qué viene en la caja, que si te fijas está un poquito más grande que una caja normal. Vamos a abrirlo por acá sin estropearlo. Ya abrió, muy bien, ahí está, ahora sí. Este finalmente es, ah, mira, es una cajita de cartón que incluye dos cosas, dos productos. Llame ya, no, no, no es cierto, este, dos productos. Bueno, aquí dejamos la caja a un lado, ahí nomás para que esté en el cuadro, como se dice en términos o largos de los videos. ¿Y por qué son dos cajas? Bueno, una es el teléfono y otra es esto que tiene que ver con Ready For, que ya también hice un video de Ready For, ¿así lo hice? Creo que sí, sí, creo que sí, y también estará por acá. Si no lo hice no me hagas caso, pero creo que sí, ok, bueno. Vamos a dejar aquí lo del Ready For, ahorita lo vemos y vamos a ver qué viene en la caja del equipo, que es, digamos, el componente principal. Repito y te recuerdo que Motorola lanzó, creo que son cuatro, cinco modelos, creo que son cinco, hace muy poquito tiempo y es el más completo, el tope de gana, ¿ok? Ahí está, ya viene con la funda puesta, lo cual me parece increíble. Dice Class Leading Performance, o sea, el mejor de su clase. Ahorita vemos los demás detalles del procesador y todo. Mira, esto es tan curioso, cómo viene acá esto. Ok, déjame quitarle este plástico, que es parte del equipo, bueno, perdón, parte del empaque. Voy a irlo encendiendo. Ahí estoy yo. ¡Ay, con una M! Ok, bueno, ¿qué más hay en la caja? Lo que tú te puedes imaginar. Aquí está el manual, la herramienta de la Estación Espacial Internacional para abrirle la ranura, para ponerle el nano SIM o el nano SIM. Viene el cargador, que ahorita veremos de cuánto es. Ah, mira, este sí lo pone grande. Gracias Motorola por ahorrarme un trabajito. 33 watts de carga, carga rápida. Y el cable USB, USB-A a USB-C. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces dice, hola, Español de Estados Unidos, comenzar. Conexión a la red móvil no tengo, ahorita no la quiero hacer. Buscando redes Wi-Fi, me voy a conectar y ahorita regreso. Muy bien, pues, ¿qué hace y qué tiene este Moto G200? Ok, vamos a ver, vamos por partes. Pesa 202 gramos, o sea, se pasa de los 200, casi nada, ¿no? O sea, 2 gramos es prácticamente indetectable. Vamos a quitarle la funda para que lo veamos completo. Esto, ahí está, ahí está muy curioso. Esto tiene como un relieve ahí. O sea, esto sube. Nunca he visto un diseño así en unas cámaras traseras. Está curioso. El color este es como, pues, para el que tú digas, el color que tú digas. Azulito, azul turquesa, azura turquesa. Lo que tú digas es el color que está aquí atrás. Tiene con una pantalla LCD con tasa de refresco 144 Hz. O sea, más de 120, que es medio el estándar por ahí ya en alta gama de tasa de refresco. 6.8 pulgadas. Es plana, no tiene bordes curvos. Afortunadamente, a mí no me gustan los bordes curvos. Creo que lo repito cada vez que hago un unboxing. La resolución es 2460 por 1080 píxeles, lo que arroja una densidad de 395 píxeles por pulgada. Viene con Android 11. El procesador es un Snapdragon 888 Plus. 5G de 5 nanómetros. Entonces, está listo para la red 5G. Que depende a qué hora y cuándo veas este video. Puede ser que ya esté anunciada la red 5G. O no, no lo sé. Pero bueno, por eso ahí lo dejamos. Estoy hablando de México nada más. Bloqueo pantalla. Ok. 1, 2, 3, 4. Siguiente. 1, 2, 3, 4. Siguiente. Tiene lector sensor de huella digital que debe estar aquí, ¿no? En la M. Vamos a ver si es cierto. En configurar. Busca el sensor. Encuentra el sensor en la tecla. Ah, en la tecla de encendido. Ah, irá nomás. Irá nomás. Ahora sí que no está como siempre está. Bueno, en muchos modelos está en la M de atrás. Aquí no. Aquí lo cambiaron y lo pusieron básicamente en la tecla de encendido, lo cual es cómodo. Si te gusta usar tu huella digital, listo. Ok. Se agregó la huella. Listo. Ok, sale. Apps adicionales. Sí, que haga todo lo que quiera. Y bueno, aquí el asunto interesante o más interesante es, por supuesto, el arreglo de cámaras, ¿no? Que es donde cambia radicalmente contra otros de la gama, de la línea G de Motorola. Y, por supuesto, contra algunos de la competencia. Es un arreglo de tres cámaras, las tres cámaras principales. 108 megapíxeles gran angular, 13 megapíxeles ultra gran angular y 2 megapíxeles el sensor de profundidad para que hagas ahí tus buenas fotos con efecto bokeh, ¿no? Como se dice. Gravidad en 4K, 30 cuadros por segundo. Y, por supuesto, a 1080p también a 30 cuadros por segundo. Tiene estabilización óptica de imagen. Eso está bueno. Eso está muy bueno. La cámara selfie está aquí arriba, al centro, abajo de la pantalla. 16 megapíxeles gran angular y grava 1080p a 30 cuadros por segundo. Como tú sabes, Motorola siempre ha ofrecido Android, no siempre, pero en los últimos años ha ofrecido Android de la forma más pura posible, que se conozca. Es básicamente la experiencia muy similar a lo que ofrece Google en sus pixeles, ¿no? Es el Android más puro del universo, nacido en Mountain View, sin ningún tipo de modificación de nada. Y este que es la línea, la gama Motorola, pues trata de replicar eso, ¿no? Básicamente es la interfase muy, muy, muy parecida a un píxel de Google, que sería el Android más puro del universo conocido. Vamos a ver los puertos y los botones, ¿no? Bueno, aquí está del lado derecho, está un botón de volumen más, volumen menos. Luego está el botón de encendido, que ya vimos que es el sensor de huellas digitales. Del otro lado tiene este botón, que debe ser el botón del asistente. Vamos a ver. Hola, ¿cómo va a estar el clima mañana en Acapulco? Mañana en Acapulco estará soleado. Se prevé una temperatura máxima de 91 a mínima de 71. Se ve que me quiere ir a la playa, ¿eh? Pero bueno, eso es básicamente el botón que está acá, que posiblemente se puede configurar. No sé, está para el asistente hoy. Aquí está, en la parte de abajo, está el puerto de carga USB-C ahí en medio. Y está también la ranura para meterle la tarjeta SIM. La bocina, nada más una bocina. En la parte de arriba viene un micrófono. Y ahora vamos a ver cómo se oye este asunto. Vamos a entrar aquí a YouTube. Y déjame ver, vamos a poner aquí. ¿Qué? ¿Por qué se salió? A ver, no te salgas. ¿A dónde vas? ¿YouTube? No quiere. ¿YouTube? Ahí está. Como que le dio, le dio el... Ahí, ¿no? Vamos a ponerle aquí una cosa que diga copyright free music. Como tú sabes, vamos a poner esto. No sé qué es. Pues se oye. Se oye. Se oye plano, muy plano. Una sola bocina. Digamos que no destaca por el sonido del aparato. Obviamente, casi nadie me imagino oye música directamente del celular. Pero bueno, es la bocina que tiene. Ya quedamos que el cargador es 33 watts y tiene batería de 5,000 miliamperes. Un acierto. Yo creo que hoy en día menos de 5,000 miliamperes. Pues piénsale, ¿no? O sea, creo que 5,000 ya va siendo el estándar desde algunos meses, más de un año. Y yo creo que es fundamental que tenga una batería de 5,000 miliamperes con carga rápida. Porque si no, se va a estar ahí horas cargando. Los colores del equipo hay este que es el azul estelar y hay otro que es el verde glaciar. No, bueno, déjame ponerle. Mira, por eso está esto. La funda. A ver si se puede ver ahí mejor. Tiene esta como, pues, protuberancia. Mira, a ver si como la pongo para que se... Ahí está. Tiene esta cosa como salida para que las cámaras ajusten perfectamente bien. Porque las cámaras están bien salidas y tiene el efecto rebotador. Si tú quieres usar el teléfono así puesto en una superficie en tu mesa o algo, sin funda, pues va a brincar, va a rebotar. Y eso es horrible. Pero con la funda, pues ya queda ahí bastante bien. Ah, sí sigue rebotando. Pues, ¿cómo? Sí, sigue rebotando con todo y funda. Incluye el efecto rebotador. Bueno, ese es el equipo. Sé que es una revisión súper rápida. El módulo de cámaras me gustó. Me gustó el diseño. ¿Cómo está? Está padre. Está muy diferente a otros. Hay tres cámaras que ocupan físicamente el mismo espacio. Porque luego vemos ahí combinaciones de varios, no sé, tamaños de cámaras y posiciones. Ok, ese es el teléfono. El Moto G200. Ahora, ¿qué más viene? Ah, aquí está este asunto del Ready 4. ¿Qué es el Ready 4? Es la interfase que desarrolló Motorola, que compite básicamente contra el Dex de Samsung, ¿no? Que es también conectar tu teléfono a una pantalla. ¿Qué pantalla? Desde un monitor hasta una televisión, lo que tú quieras. ¿Y para qué lo vas a conectar? Pues, para desarrollar diferentes actividades, ¿no? Por ejemplo, un viajecito así rápido, que ahora ya estamos un poco más saliendo a viajar. Igual no te llevas tu cómpu, te llevas estos dos cables. Y, bueno, perdón, este cable y este control remoto. El control remoto no se necesita. Con el cable vas a conectar el teléfono a, por ejemplo, la pantalla del hotel, si es que es un hotel, con HDMI. Y vas a poder usar todo lo que hay en tu teléfono a través de la interfase Ready 4, que ya seguramente has visto por ahí. Si no, te invito a ver este video en donde cambia, ¿no? Bueno, insisto, esto lo conocimos más oficialmente con Samsung, con el DeX. Hace ya varios años había hasta una base, por ahí tengo una base guardada, que pones el teléfono y se reproducía la interfase o otra interfase para, en este caso, pues, utilizarlo. Entiendo, porque me acuerdo que en ese video hay tres versiones de Ready 4, tres como modos de operación. Uno para jugar, uno para ver contenidos y otro para productividad, que es como más el escritorio de una PC, ¿no? Puede ser, pues, bueno, este cable, que es un cable simplemente USB a HDMI, lo conectas y automáticamente se activa el Ready 4. Y este, que es el, ¿cómo se llama? Air Remote, ¿cómo es aquí? Sí, Air Remote, pues, es para, precisamente, controlar, seguramente, la interfase y las funciones de lo que estás viendo en pantalla. Dejaba mucho más fácil, ¿no? Más simple, sin tener que estar picoteando. Ahora, ojo, hasta la fecha, los puertos HDMI de las pantallas que yo conozco no cargan, ¿no? No sacan corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tienes tú el teléfono y vas a ver una película y vas a jugar y vas a estar con un uso intenso, la batería va a dar un bajón gigantesco. Nada más tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta que cuando se está proyectando, no se está cargando. Gente que no sé si tiene proyección inalámbrica, o sea, hacer el Ready 4, este, sin, puede ser que sí, no, es que hay que hacerlo bien. Puede ser que sí tenga proyección o este Ready 4 inalámbrico, no lo sé, hay que usarlo. Este nomás es un unboxing, como te decía. Este paquete, bueno, esta versión viene con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, lo cual está bastante bien. Bien, 128 GB creo que es bastante buena cantidad de espacio. Habrá gente que no, que no le acomode, pues ya cada quien sus GB. Vamos a abrir la ranura para ver si tiene, según yo, no tiene puerto de expansión, pero vamos a abrirla para que no quede duda de ningún tipo. Entonces, ahí está. Y efectivamente no tiene ranura para una tarjeta micro SD. Entonces, son nada más 128 GB lo que viene de fábrica. No le puedes crecer, pero obviamente, pues todos, 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 todos estamos ajustando a la nube para que tengas más información que necesites siempre en la nube disponible. Y así ya no tengas que estar sufriendo por almacenamiento en el teléfono. ¿Cómo están las pruebas de resistencia? Vamos a ver cómo, cómo está esto aguantando. Déjame organizar aquí la caída para que caiga ágilmente y sutilmente. Sí, se prendió. Es que aguante que Motorola tiene patentado este asunto. Lo giras dos veces, abre la cámara y si lo shakers así, se prende el foco. Eso, no sé por qué no le venden Motorola a los demás fabricantes. Le va a ser un estándar intergaláctico. O sea, tienes un teléfono de cualquier marca y modelo. No es así, prende la cámara, pero no quieren, no venden o no dan permiso de usar esta, esta patente que tiene seguramente. Yo creo que es una patente que tiene Motorola o esta que es, bueno, la cámara y esta que es para, ah, mira, bueno, está la cámara. No prende el foco. Ahí está. Fundamental, te despiertas por ahí en la noche a altas horas de la madrugada donde no hay luz porque tienes que salir de tu cama velozmente a un destino que todos conocemos. Pues para que no te pegues con algo, agarras tu teléfono que va a estar en tu burón, no le hagan, va a estar ahí, así, pum, y ya te ilumina el camino para que no tengas atropellos innecesarios. Ya está aquí Moto G200, ya está a la venta, por supuesto, lo puedes encontrar con operadores, también en las tiendas de Motorola que están abriendo. Ahora muchos fabricantes están abriendo tiendas, ¿por qué? Para que vayas a comprarles, ¿no? Obviamente, directamente a la tienda. Si lo compras en una tienda, es un equipo que está desbloqueado, por supuesto, que vas a poder usar con cualquier operador, le pones tu SIM y listo, 14 mil pesos. O sea, 13 mil 999, son 14 mil pesos. Déjame ponerte aquí la calculadora, calculadora, está por aquí, calculadora. Son, ¿qué? 13 mil, 14 mil pesos entre 20 pesos por dólar, más o menos. 700 dólares, un concepto me costaría, haciendo la equivalencia entre pesos y dólares, el día que estoy grabando esto, que es mediados de febrero. En México, ya veremos cómo sigue en dólares, pero veremos que baje, por supuesto. Pero bueno, aquí está. ¿Qué te pareció? Ay, jule. ¿Te gustó o no te gustó? A mí me gustó la construcción bastante sólida. Este diseño de las cámaras está muy curioso, está padre, digamos, es un diseño distinto. La calidad de las fotos y todo, pues lo haremos en otra ocasión, porque ahorita es simplemente un unboxing, pero pues seguramente toma buenas fotos y rápido, con buena calidad. Vamos a ponerle aquí video y aquí están los, híjole, no me hagan eso, más chiquito no lo pueden poner. Configuración de inteligencia artificial, selfie con un gesto, composición de inteligente, optimización de escena, inteligencia artificial para fotos con poca luz, estabilización de imagen, está en beta eso. La función de Google Lens, fotos, lo que puedes hacer, videos. Ahí le puedes cambiar codec, la estabilización si quieres que tenga o no, etcétera. Configuración de captura, cámara instantánea, sonido, cuadrículo, nivelador, guardado acerca de. Esas son básicamente unas funciones rápidas que vienen con la cámara, que es lo que muchísima gente usa más en un celular. Y bueno, Moto G200 5G ya disponible, recientemente disponible a la venta en México y otros países de América Latina. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Dame tus comentarios sobre este modelo, ¿te gustó, no te gustó? ¿Cuál te comprarías? ¿Te comprarías este? ¿Te comprarías un Samsung? ¿Te comprarías un Xiaomi? ¿Te comprarías un Huawei? ¿Te comprarías un, ya voy a decir, el D? ¿No voy a decir por la costumbre? ¿No, el D ya no? Pero otros, hay muchas marcas afortunadamente. Recuerda que el mercado es de los compradores, no de los vendedores. Antes cuando había un modelo de teléfono, pues era ese, ¿no? Y el mercado era de los vendedores. Pero hoy, y por lo que puedo apreciar en el futuro muy lejano, el mercado va a seguir siendo de nosotros los compradores los que pagamos y decidimos qué comprar. Por aquí nos vemos, recuerda suscribirte al canal si te gustó. Dale like a este video, compártelo. Si alguien está buscando un teléfono de esta gama, de este precio, con estas características. Y por aquí nos vemos con más y más contenido.